Hola Aperity Lover, aquí te traigo hoy una propuesta sencilla pero a su vez deliciosa. Se trata de un estupendo timbal con patata, jamón y también con huevo. Te enseño como lo he preparado yo con los siguientes ingredientes que puedes ver a continuación. Vas a necesitar 2 patatas de tamaño mediano, 100 gramos de jamón serrano o ibérico en taquitos, una cebolla mediana, 2 huevos grandes, 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharaditas de cebollino picado como puedes ver, un poco de sal y también un poco de pimienta negra al gusto. Comenzamos esta receta pelando bien las 2 patatas. Una vez peladas vamos a cortarlas en pequeños daditos. Como vamos a utilizar un molde para emplatar este aperitivo las cortaremos así para que se puedan almoldar perfectamente. Cuando ya tengamos todas las patatas cortadas vamos a preparar ahora la cebolla. La vamos a limpiar bien de su piel exterior y también la vamos a picar finamente en pequeños cuadraditos similares a los de la patata y la reservamos. El siguiente paso que haremos es batir muy bien los 2 huevos que vamos a usar en esta receta. Reservamos en la nevera hasta que los vayamos a utilizar. Ahora en una sartén al fuego ponemos las 4 cucharadas de aceite de oliva a calentar. Cuando haya tomado ya algo de temperatura el aceite introducimos toda la cebolla picada anteriormente. También añadimos un poco de sal al gusto para que la cebolla vaya sudando. Pasado un par de minutos y la cebolla ya se haya hecho un poco es el momento de añadir a la sartén los daditos de patata que hemos cortado al principio. Damos un poco de vueltas para removerlo todo bien. Y ahora añadimos también un poco de pimienta negra al gusto. Dejamos a fuego bajo durante unos 15 minutos aproximadamente o hasta que veas que la patata ya esté bien hecha, que esté blandita. Cuando ya esté bien hecha llega el momento de añadir los taquitos de jamón. Si lo prefieres puedes usar jamón en lonchas, pero también córtalo en trocitos pequeños. Seguidamente incorporamos al conjunto los huevos batidos que teníamos reservados anteriormente y damos vueltas hasta que el huevo se haya cuajado totalmente. Si quieres puedes invertir estos dos pasos para que el jamón solo tome algo de calor. Ya por último espolvoreamos un poco más de la mitad del cebollino picado ya que el resto lo vamos a utilizar para decorar el timbal de patata a la hora de servirlo a la mesa. Pues llegó el momento de presentar nuestro aperitivo para su degustación. Para ello utilizaremos un molde metálico para emplatar. Yo en mi caso estoy utilizando uno cuadrado, pero el redondo también queda muy bien. Si no dispones de estos moldes puedes hacer uno casero cortando una botella de plástico como unos 8 centímetros de ancho. Ahora con la ayuda de una cuchara vamos rellenando el molde y acomodando la mezcla muy bien por todas las paredes. Cuando ya lo tengamos rellenos apretamos bien con la cuchara para compactar los ingredientes para que no se nos desmorone cuando quitemos el molde. También decoramos la superficie del platillo con el resto del cebollino que no hemos utilizado. Y ahora retiramos el molde muy suavemente con cuidado de que no se nos rompa la forma. Y ya está, nuestro timbal de patatas pochadas con jamón serrano y huevo listo para servir. Es recomendable servirlo cuando todavía esté caliente. Pues esto ha sido todo Aperitilover. Ojalá te haya gustado la propuesta que te comparto hoy y si ha sido así no te olvides de darme un like, dedito arriba y sobre todo suscribirte a mi canal activando la campanita para todas las notificaciones y así no perderte un nuevo aperitivo en cuanto lo publique. No te olvides de dejarme un comentario de que te ha parecido y lo más importante de todo, mil gracias por estar ahí acompañándome.